Y los jueves hay una conversación que todos nuestros amigos y amigas en Camino al Sol esperan, la que tenemos con Richard Douglas, actor, productor dominicano, con su opinión personal. Richard, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, yo estoy nuevamente feliz de encontrarme con ustedes. Este es mi espacio, este es como mi Connie Island. Tu zona de diversión. Totalmente realizada, feliz, contento, siempre esto es agradabilísimo. Ustedes son de las personas que me llenan de mucho optimismo, de mucha fe. Yo siempre dije, y lo voy a repetir, Camino al Sol es el único programa de crecimiento personal que existe en la Radio Dominicana. Y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo, con gente tan linda, con gente tan chula. Y pudiendo llegar a los Caminos al Sol oyentes y más. Nosotros somos los demás. Y nosotros felices por ello también, Richard, créeme. Claro que sí, nos encanta tenerte en cada día. Gracias una vez más por este chance que me dan ustedes y me da el Supermercado Nacional, de poder decir mi opinión personal. Lo que tú viste y lo que te parece, pero con un toque diferente. Y es desde la perspectiva de la experiencia. Sí, y del trabajo de actuación. Claro. Que es nuestro fuerte. ¿Qué estuviste viendo en estos días? Intentamos que sea, intentamos que sea. Claro. Mira, hoy les traigo una propuesta. Para mí, sencillamente, apasionante. Por muchas razones. Se trata de una miniserie. Y el nombre está correcto. Miniserie. Porque es solo de siete capítulos. Que produce Amazon. Amazon ha producido una miniserie que se llama The Old Man. El viejo. Pero el viejo es como quizá un nombre que le pusieron para identificarla. Hay un personaje al que llaman el viejo, pero son toditos viejos. Y eso es lo que a mí me apasiona. Porque de alguna manera me llena de optimismo. Porque esta profesión no se cansa con los años. Esta es una profesión que se enriquece cada año. Y cuando uno se vuelve viejo, lo que hace es que cambia de carácter. Carácter, de personaje. No deja de ser un actor. Y hay opciones que uno puede manejar desde el punto de vista del histrionismo. Y las condiciones de caracterización. Para poder proyectar un personaje diferente. No puedo ser el galán que era cuando tenía 25. Pero puedo ser el señor que tengo 60. Esta vez se trata de unos actores muy avesados, muy buenos. Que tienen además una filmografía impresionante. El protagonista de la película es Jeff Bridges. Jeff Bridges no necesita presentación. No. Un actor británico con una gran trayectoria profesional. Con una gran filmografía. Con grandes trabajos ya realizados. Jeff Bridges en este momento es un viejo agente de la CIA retirado. Que se retira. Y como agente de la CIA siempre está escondido y eso. Pero de alguna manera lo están persiguiendo por algo del pasado. Que lo persigue. Y él entiende que para poder conciliar con su futuro tiene que conciliar con su pasado. Porque fue algo que dejó como enganchado en el pasado. Pero fue algo que fue más allá de una investigación de la CIA. De una investigación política. De una investigación de esa intríngulis. Del espionaje y de todo eso que se maneja siempre con la CIA. Quizás un poco de mítico todo esto. Quizás es un poco como ese toque que le dan siempre a lo que pasó con la CIA. Y lo que la CIA hacía. La guerra fría. Y todo lo demás. Pero también tiene su toque de culebrón. Un poquito de amor. Un poquito de afecto. Un poquito de esa necesidad de resaltar los valores humanos, personales. Dentro de cualquier situación. Aunque sea política. Aunque sea de índole de eso. De investigación internacional. De ese intríngulis que él hacía. Jeff Breach. Este agente de la CIA. Retirado. Se encuentra en una situación bastante engajosa. Con un personaje que alguna vez. En el oriente medio. Tuvo que intervenir para resolver unos asuntos. De inteligencia. Y se asoció con un personaje del oriente medio. Como para ayudarlo a él a resolver su problema. Pero en esa enjeredadera trunca. Como dice el poeta Andrés Blanco. En esa enjeredadera trunca. Como que hubo un afecto. Un amor. Con una persona que tenía que ver con ese jefe del medio oriente. Y termina el tipo con esa mujer. Con quien tiene una hija. Este personaje del oriente medio decide perseguirlo. Buscando la hija. Y que la hija también se convierte en un agente de la CIA actual. Pero hay otro agente de la CIA que era su compañero. Desde ese entonces. Que lo protegía. Pero que tiene la obligación de perseguirlo. Tengo que buscarte. Porque lo que tú estás haciendo. Tengo que buscarte. Tengo que encontrarte. Tú no puedes quedarte impune por eso. Hay que buscarte. Hay que encontrarte. Hay que saber dónde tú estás. Porque lo que está pasando es una cosa demasiado grave. Para lo que tiene que ver con la geopolítica internacional. Pero ese mismo agente de la CIA. Que era su amigo. Que era su hermano. Que era su compañero. Fue el protector de su hija. Que se convirtió también en agente de la CIA. Es un poco intrincada la trama. Pero es una trama muy interesante. No deja de pasar algo que a mí me encanta. Y es que estos viejos. Se comportan como carajitos. Porque pelean. Un salto por los aires. Son espectaculares. Que vuelan por los aires. Por los altos. No son James Bond. Porque son. Es a su edad. Pero. Tienen esa habilidad. Esa experiencia del manejo. Del conflicto. Personal. Y es sencillamente muy atractiva. A ti, Reynaldo. Yo sé que te gustan la pata y la trompa. Sí, sí, sí. Eso te va a gustar mucho. Ah, claro. Entonces Jeff Bridge. Se hace acompañar también de una actriz muy avesada. Amy Brenman. Brenman, sí. Amy Brenman termina siendo la compañera. De Jeff Bridge en la trama. Y la hija es Alia Shawakat. Alia Shawakat es una muchacha de descendencia iraní también. Pero que hace muy bien su trabajo. Y que también tiene una gran filmografía. Y el compañero de Jeff Bridge es nada más y nada menos que John Legault. John Legault es un actor también muy avesado de muchos años. Jeff Bridge tiene 72. John Legault tiene 76. Aquí aparece Bill Heck. También como el personaje del Medio Oriente. Y aparecen otros actores y otras actrices. que funcionan muy bien. Hay un oricua que hace E.J. Bonilla. Que hace también de un joven que es como que el que trata de encontrar a Jeff Bridge. Y el viejo que es Joel Gray, el iraní. Y también vale la pena reconocer el trabajo de Kenneth Mitchell. Estos actores en esta trama hacen unos personajes bastante creíbles, bastante bien llevados. La trama está muy bien dirigida. Hay muy buena fotografía. Hay muy buena ambientación. Todo está muy bien diseñado. Muy bien coordinado. Esta película me recuerda la famosa frase del maestro Giovanni Cruz. Que dice que el cine es un arte de la síntesis. Que se convierte en una síntesis del arte. Entonces vale la pena. Vale la pena revisar estos valores de esta película. Verla está en Amazon. Es una película de Amazon. Es una miniserie de solo siete capítulos. Y no parece que va a haber una segunda etapa. Una segunda... ¿Cómo que se llama? Una segunda temporada. Una segunda temporada. Parece que está cerradita. Pero parece que es tan buena que a lo mejor puede ser que hay una segunda. Pero es sencillamente muy, muy, muy buena. Se la pueden dar en un fin de semana tranquilito. Es muy atractiva. Es muy apasionante. Y hay actuaciones que simple y llanamente vale la pena ver. Jeff Bridges tiene unas expresiones que la saca. Que por primera vez en la película la actriz le dice. ¿Eso qué tú hiciste? ¿Es una mueca o es una expresión? Déjame saber porque no te estoy entendiendo. De seguro que eso fue de las cosas espontáneas que salen ahí en el set. Sí. Parte del trabajo del actor. Claro que sí. Por favor, no se la pierdan. Chequenla a través de Amazon. El viejo, The Old Man. Jeff Bridges. Excelente. Richard. Gracias a ustedes por este chance y a Supermercado Nacional. Gracias a ti, Richard. Y Jeff Bridges es de esos actores que en esta etapa de su carrera y de su vida es donde está teniendo los mejores papeles. Así es. Y las mejores presentaciones. Richard, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Además de que Jeff Bridges es mucho más que actor. Sí. Es actor, es ilusionista. O sea, es un tipo que dibuja. El ilustrador. El ilustrador. El ilustrador y es vinicultor. Pero también. Se le dedica a la vid. A la vid. A hacer vinos. Y son muy buenos. Pero también él es. Y el vino Jeff Bridges es exquisito. Está rankeado entre los mejores. Ah, pero. Ah, pero mira, qué bien. Diversificación de capitales. Claro, porque cuando no lo contraten ya él tiene otra vía. Pero también él es voiceover. Él ha hecho muchos trabajos de narración porque tiene una voz así. Sí, sí, sí. Y buenísimo. Richard Douglas con su opinión personal. Y la música de The Old Man es compuesta por Tim Bohen Burnett y Patrick Warren. Y escuchemos precisamente algo de Tim Bohen Burnett para despedir a nuestro buen amigo Richard Douglas con su opinión personal. Hasta la semana que viene, Richard. Cuídate mucho. Un abrazo, Richard. Gracias. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote.